Hola Buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cuál es tu papá? Ah, no sabía que ibas a venir Daría me convenció de que yo era importante para vos Mirá, yo no sé quién es ese alguien, pero no se equivocó ni un poquito Hola ¿Qué haces, ma? Bien, ¿vos cómo andás? Bien, bien, vení que te... Bárbara, vení Ella es Bárbara, Bárbara, mi mamá Margarita Hola, mucho gusto Qué linda Me dijo León que estás así como una cocinera Un chef, ma Por eso, chef Bueno, es lo mismo, pero no sé si exageró Así que voy a poder probar todo y decir qué tan bueno o tan malo es No, no, exagerar, no, mirá lo que es, no se equivocó nunca Sí, nada, ven, ya está, ya está, mamá, dale, corta Sobra, sí, ok, 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 ok Vamos a ver aquí Bienvenido ¿Estás bien, pa? León, vale, aquí León, vámonos ¿Qué tengo que dejar que la chica reciba? Yo quiero que vos digas una palabra de bienvenida ¿Eh? Corresponde Bueno, vayan Yo me quedo acá por acá Venga, vení acá No me habías dicho que divina la nena esta, bárbara Me encantó No me habías dicho que era tan bonita Mamá, ¿vos creés que es momento este? No lo es No, no, aparte ya te expliqué un millón de veces Después de lo que me pasó no quiero saber nada con mujeres ¿Está bien? Está bien, sé tú Va Bueno, hola Hola, hola, hola Hola Bueno, este Todos los que me conocen saben que es un momento muy importante para mí este Quiero Quiero agradecerle a don Armando A colchonadita, no sé dónde está Bueno, debe estar por ahí Le quiero agradecer por la confianza que me da, la oportunidad que me está dando Pero, este Le quiero agradecer a Bárbara también que es una extraordinaria compañera Y que, nada, me está enseñando mucho Estoy aprendiendo mucho Le quiero agradecer a Mauricio A mi papá Este Porque él es el que pagó el curso Le quiero agradecer a mi mamá Quedate ahí atrás Este Porque Que es Mi mamá Este Y también le quiero agradecer a una persona Que por más que no tenga mucho que ver con esto Siempre Siempre está Está ahí prestando atención a lo que me pasa Para darme un consejo Para darme Un abrazo O Las palabras cálidas que necesito en los momentos de confusión Y esa persona Ese hombre Es Hombre Un hombre extra ¡Sidiuiri! ¿Eh? ¡Dale! ¡Decide a todos cómo vos robás ese amor! ¿Eh? ¡No, no me piden así! ¡No estoy loco! ¡Las cosas no son lo que parecen! ¡Este que parece tan machito! ¡Es una loca tapada! ¡Que se dedicó a robarme ese amor! ¡Soy un varón! ¡Bien varonero! ¡Para la milonga yo soy un guapo! ¡No!